Y continúa la expectativa por saber quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Esta y otras noticias en nuestro panorama internacional. En Pensilvania, el demócrata Joe Biden lleva la delantera con 49,5% de la votación, mientras que Trump cuenta con el 49,4%. Si los resultados se mantienen, los 20 votos electorales que aporta este estado le otorgarían la victoria a Biden. Las proyecciones indican que en la noche se conocería que el ganador de la contienda sería el ex vicepresidente demócrata. Sin embargo, en Georgia se anunció el recuento de votos debido al apretado resultado entre los candidatos. La estadística indica que tanto Biden como Trump se encuentran empatados en ese estado. En un hecho sin precedentes, varios medios de comunicación sacaron del aire la intervención del presidente Trump, que denunciaba sin pruebas que le habían robado las elecciones. Las cadenas argumentaron que propiciaba la desinformación.